¡Oh, emergencia! ¿Qué ha pasado, chicos? ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡¿Qué?! ¡Al piloto le dio un ataque al corazón! ¡No, amigo! ¡Tenemos que reverber al piloto! ¡Chicos! ¡Estamos en un avión de viaje! ¡Volamos por todo el mundo como una azafata, amigos! ¡Estamos en la clase económica! Y al parecer voy a trabajar como ayudante del piloto, amigo. Vamos a tomar el trabajo y vamos a decirle a la gente que apaguen sus dispositivos electrónicos porque el avión ya va a despegar... Bueno, ya despegamos. Tienen que apagar el teléfono y todos los dispositivos. ¡¿Qué nos saben?! ¡Si no, el avión va a chocar, chicos! ¡El niño no quiere apagar el teléfono! ¡Apaga tu tablet, niño! Tienes que apagar la tablet. ¡Apágala ahora! Dice que está viendo Game of Drones. ¿Qué? ¿Por qué no apaga la cosa esta? ¡No hace caso! ¡No! ¡Yo quiero ver esto ahora, dice el niño! ¡Uy! ¡Le voy a spoilear! ¡Le vamos a spoilear la serie, amigos! ¡John muere en el final! ¡Tú me spoileaste! ¿Qué hiciste, dice el niño? ¡Uy! Pero apagó la tablet, al menos, ¿no? ¡Uy! No, llegó la asistente. Dice, ¿por qué lo spoileaste? Yo no tenía opción. Tenía que apagar el teléfono. ¿Qué está pasando ahora? ¡Atentos, chicos! ¿Qué necesita la señora? ¡De culpa! ¡Este pervertido me está mirando! ¡La señora! ¡El señor la está mirando! Señor, mantenga sus cosas en sus asuntos, ¿no? Que no mire a la señora. ¡Oh, no! ¡Yo escuché el sonido de un gato, dice el señor! ¡Oh, no! ¿Qué piensas entonces? ¿A qué te refieres? ¡Ella está alimentando a un gato! ¡No me lo creo! ¿Es eso verdad, señora? ¿Tiene un gato? ¡Él está mintiendo! No se pueden tener gatos en la parte de aquí. Remover de blanque... A ver. Vamos a ver qué tiene, chicos. Vamos a ver qué tiene. ¡Oh, my gosh! ¡Era un gato! ¡Oh! ¡La pillamos a la señora! ¡Oh, no! ¡Es un gato! ¡No, amigo! ¿Adoptar el gato? A ver, dar el gato al departamento de rescate. Sí, darle al gato al departamento de rescate. La señora... ¿Qué le estaba haciendo al gato? No sé. ¡Mira! Y lo llevamos en una caja de mascotas, amigo. Vale. Después se lo pasamos, chicos. Es para cuidar bien al gato. La señora que... No sé, está loca. Bueno, creo que ahora sí se pueden llevar gatos. No sé si a... No sé. En este avión parece que no dejan. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¡El señor va a vomitar! ¡Ay, no! ¡Quiere vomitar! ¡Quiere vomitar! Le damos una de estas. Una bolsa para vomitar. ¡Use esto para vomitar! Pedacito tranquilo, ¿no? ¡Oh, qué asco, amigo! No me lo... ¡Oh, emergencia! ¿Qué ha pasado, chicos? ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¿Qué? ¡Al piloto le dio un ataque al corazón! ¡No, amigo! ¡Tenemos que reviver al piloto! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! Voy a perder al piloto, chicos. Ahora sí. ¡Lo reviví! Otra vez. ¡Oh, men! ¡Tiene que ser tres veces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que si no el avión va a chocar! ¡Amigos, sí! ¡Lo revivimos al piloto, bro! ¡Excelente! Es que no me lo creo. Este avión está muy raro. Están pasando cosas muy extrañas en este avión, de verdad. Ah, ¿quién me está llamando? Una videollamada. Hola, estoy agradecido por salvarme la vida. El piloto me llamó, amigo. Me dice que le salvamos la vida. Bueno, yo salvé mi vida también. Bueno, sí. Dice, hey, yo solo estaba haciendo mi trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo estaba haciendo mi trabajo. ¿Cómo puedo dártelo de vuelta? ¡Darme un beso! Una cita. Ten una cita conmigo. Sí, sí, sí. Mira, una cita con el piloto. A las nueve nos vemos en el hotel. ¡Oh! Excelente, ahí estaré. No me lo creo, chicos. Me enamoro del piloto, bro. Ah, que vale. Tenemos que limpiar el avión. ¡Uy, pero está todo cochino el avión! ¡Mira cómo lo dejaron la gente cochina, brodies! De verdad no me lo puedo creer. ¿Así dejan los aviones luego las personas? ¡Qué asco! Oh, mira, pero que hicieron una fiesta aquí, de verdad. Esto no es para nada normal. ¿Cómo dejan aquí los pollos tirados? Ah, tenemos que decirle a la gente el protocolo de seguridad del avión. Olvidé tu explicación. ¿Qué? ¿Es en serio? Nunca me había pasado esto, amigo, en un avión. Dice, yo no lo puedo hacer de nuevo. No, tú tienes problemas de memoria. ¿Tienes problemas de memoria, le decimos? A ver qué nos dice. Perdona, me aburrí mirándote. Dice, ok, entonces lo mismo pasará cuando choquemos. No sé. Le va a decir que se preocupe de su asiento, que se ponga su cinturón. ¿Estamos chocando? Eh, cállate y no asustes a la gente. Cállate, tú estás asustando a la gente. Sí, cállate. Cállese, señor. Estás asustando a la gente aquí, como grita. ¿Está loco este tipo? Oh, no. No hables así de rudo con los pasajeros. Oh, no, amigo. Lo siento. Sí, me disculpo. I am sorry. Lo siento. Es que qué más le iba a responder al señor loco. Ah, no. Está resfrida. Está enfermo, chicos. No. Y la señora de al lado se va a enfermar también. Denle una mascarilla o algo. Ah, quiere cambiar su asiento. ¿Qué hacemos? ¿Le cambiamos el asiento? Eh, ¿cuál es el problema? ¿Por qué quieres cambiar el asiento? Eh, esta persona está enferma. Está todo el rato estornudando. Hmm. Mira. Puta, el señor. No. ¿Qué le pasó? Le ponemos una máscara, ¿no? Que se ponga la máscara. Le vamos a dar una mascarilla. Vamos a solucionar el problema, chicos. Ahora sí, amigo. Gracias. Oh. Ahora, por favor, siéntese. Espero que esté bien ahora. A ver. Oh, sí, lo logramos. ¿Qué? Me hizo el todo. Me hizo el todo la chica. Pero si yo hice todo bien, amigo. Ay, no. Debí cambiarle el asiento mejor. No, ¿ahora qué le pasó a este? Joven. A ver, le duele la cabeza. Le damos un paracetamol, ¿no? Y dice, oh, tengo un terrible dolor de cabeza. Le vamos a dar píldoras. Bueno, le puede haber dado un masaje también, ¿no? Tómese las píldoras. A ver para que se recupere. Ahí está, chicos. Se quedó dormido. Píldoras para dormir. Ahora, ¿cómo lo despierto? Le tiramos agua. ¿Le vamos a tirar agua? ¿Qué rayos? A ver. No, pero ¿cómo la despierto? ¿Cómo la despierto así? Oh, no. Ah, se enojó, amigo. Se enojó. Estoy haciendo mal. Mi trabajo, creo, ¿eh? Creo que no estoy haciendo bien el trabajo de azafata. A ver, ¿qué pasó? Ahora no. Oh, my gosh. No, ¿qué está pasando? El avión se va a ir. No, no, no. ¿Por qué abrió la puerta? Yo quiero morir, ¿por qué? Porque ya me dicen... ¿Qué está diciendo? La chica se quiere tirar del avión. La azafata, ¿pero por qué? Cerró la puerta. Preguntar por ayuda. No, cerramos la puerta inmediatamente. Es que cerró la puerta. Ahí está. Ciérrate, ciérrate la puerta, por favor. Cerra la puerta. No, no se puede cerrar. No. Ah, chicos, no he morido. ¿Qué pasó? Hasta ahí llegó mi vida de azafata, amigos. Pero, a ver, hay que intentarlo otra vez. Y tengo que pedir ayuda, obviamente. Porque no tengo la fuerza para cerrar esa puerta, amigo. Pero, ¿por qué abrió la... Está loca la chica. ¿Qué le habrá pasado? Preguntamos por ayuda. A ver qué sucede ahora. Ayuda, por favor. Por favor. Ahí va el señor. Vale, me va a ayudar a cerrar la puerta. No, pero se va a caer. ¿Y la otra chica desapareció? Vamos. Excelente. ¡No! Se quedó atrapada la chica. Mi vestido, ayuda. Cortar el vestido. No queda de otra, ¿eh? A ver, le cortamos ahí. ¡Oh! ¿Qué? Oh, no. Me van a regañar. Tú arreglaste su ropa. Pero, ¿para qué abrí la puerta? Pero yo salvé su vida. Yo salvé su vida. No fue una buena idea. Le salvé la vida, chicos. Qué malagradecidas. Las azafatas son malas. Son pesadas. Son enojonas conmigo. Yo hago mis mayores fuerzas, chicos. ¡Oh! ¿Qué me está llamando? ¿Por qué salvaste mi vida? Ah, porque ella se quería tirar del avión. Porque yo me preocupo. Sí, sí, sí. Yo me preocupo por ti. Yo soy una buena persona. ¿En serio? Entonces, ¿por qué tú hiciste una cita con Jamie? Ah, con el piloto. Está celosa. Se enojó porque yo quedé con el piloto. Y por eso se quería tirar. Yo no tengo una cita con Jamie, digámosle. Digámosle que no. Tú eres una backstabber. ¿Qué es eso? Tú eres una malagradecida. Se le corregamos. ¡Oh, men! Mira cómo vamos el avión volando. ¡Ah! ¿Qué quiere el niño? ¿Quiere hacer pipí el niño? Eso no es posible. Ignorar. ¿Cómo? ¿No hay baño en este avión? ¿Qué pasó? No lo podemos dejar ir al baño. Eso no es posible. No es posible ir al baño. Adiós. Pero yo quiero hacer pipí. Hazte pipí en los pantalones. Haz pipí aquí. A ver. ¿A dónde? Ah, que hagan la botella. ¿Es en serio que el avión... Necesito una botella más grande. Bueno, toma esta. Le vamos a dar una botella más grande para que haga pipí. ¿Pero es sencillo que este avión no tiene baños? No me lo creo. ¿Y eso que está en la zona de dinero, amigo? ¿Qué pasó? ¿Qué nos quedó para el baño? ¿Qué rayos? Estoy dándole alimento a la gente, chicos. Vamos a darle... Este compa quiere una de estas galletas. Y ahora a la chica le vamos a dar el sándwich. ¿Y nadie más quiere algo de comer? ¿Quieren algo de comer, chicos? ¿Vamos? ¿Comida gratis en el avión? Vale. Ahí está. ¡Atentos! ¡Otra emergencia! ¡No! ¿Qué ha pasado ahora? ¡Oh, no! ¡No! El niño se está atragantando, chicos. Hay que salvarle la vida de nuevo. Vamos allá, vamos allá. Vamos otra vez. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Nos salvaremos? ¡Sí, chicos! ¡Salvamos a otra persona! Soy un salvavidas, amigo. Hola, Emma. ¿Cómo sabe mi nombre? Es ella. Pero puede llamarme Emma. Bueno, sí, Mr. Brando. ¿Qué me va a decir? ¡Gracias por el excelente servicio! ¡Oh, gracias! ¡Adiós! ¿Estamos finalmente aterrizando? A ver, dígamosle. Finalmente landing. Tú sabes, yo soy un millonario. ¿Qué? ¡Dale un beso! ¡Dale un beso en la cabeza! ¿Es en serio? ¿Tengo que darle un beso nada más así porque sí? ¿Qué rayos? ¿Quieres casarte conmigo o qué? Por supuesto, yo tengo... ¡Ya nos casamos! ¿Qué? ¡Me casé con el señor millonario! No me lo creo. ¡Uy, la envidiosa ya llegó! ¡Tú estás rompiendo los protocolos! Lo siento. Pero él es un millonario. Él es millonario. ¡Como sea! Bueno, me casé con el tipo millonario entonces, ¿no? ¡Qué rayos! ¡Uy, no! ¡Tormenta eléctrica, amigo! ¡En el avión! ¡No! ¡Se va a derrumbar, chicos! ¡No, no, no! ¡Se van a caer todas las maletas! La gente ahora está preocupada. Tenemos que cerrar todo esto. Para que no se asusten y no hayan accidentes, ¿verdad? Vamos, cerramos todo, cerramos todo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vale! ¡Salvamos a toda la gente! No, siguen las tormentas, chicos. Sigan las tormentas todavía. El avión se va a caer. Está todo temblando. El tipo está muy asustado, chicos. ¿Qué pasa? ¡Por favor, siéntese! ¡Siéntese y póngase los cinturones de seguridad! Disculpe, ¿está todo bien? Eh, sí, solo son turbulencias. Eso hay que decir. El piloto se está muriendo, pero no pasa nada. ¡Quiero ver al piloto! ¡Oh, no! Eso no es posible, hay que decirle. ¡Eso no es posible! Pero yo quiero saber qué está pasando. Todo está bajo control. Todo está bajo control. No se preocupe, señor. ¡Oh, no! ¡Yo no pienso eso! Dice. Tap his mouth. Tapar. Vale. ¿Qué es esto de ti? ¡Ay, no! ¡Ay, qué! ¡¿Qué?! ¡Lo vamos a amordazar a mí! ¿Eso por qué? Para que se controle, porque estaba muy desesperado el señor, ¿no? Y no está pasando nada malo. Solo son turbulencias. Bueno, sí, ahora sigo limpiando el avión porque, miren, la gente de verdad no saben comer. Ahora, ¿qué le pasa al niño, chicos? ¡Ay, no! ¿Qué sucede? ¡Es mi primera vez en el avión! ¡Estoy asustado! Le cantamos una canción. Vamos a cantarle. ¿Qué es esto? A ver. Ah, mira, ya se relajó al niño. Con la canción ya está relajado. ¡Se quedó dormido! Le cantamos y se quedó dormido. ¿Qué? Chicos, ahora me está llamando otro desconocido y me dice que me sugiere que no vuele. Que no vaya en el avión de hoy. ¿Por qué no quiere que vayamos? Tú no puedes detenerme del vuelo. Por favor, no hagas esto. El tipo parece que quiere derribar el avión. ¿O van a meter una bomba en el avión? Se ve peligroso, amigos míos. ¡Ah, te dije! ¡No! ¡Nadie se mueva! ¿Quiere al piloto? No me lo creo. Sí, era cierto. El tipo que me llamó era un terrorista y al parecer algo malo va a hacer en el avión. Dice, ¿Quién eres tú? Yo no tengo las llaves. Yo no tengo las llaves para llevarte con el piloto. Dice, para de mentir. O te disparo. Voy a bailar, voy a bailar. Ni modo, toco bailar. No, por favor, no me dispares. ¿Estás loca? Dale un beso. Sí, le voy a dar un beso. Lo vamos a enamorar, chicos, para que no dispare. Le voy a dar un beso. ¡Oh! ¡Le quité el arma! ¡Oh! ¡Qué pro que soy, amigo! Hemos salvado nuevamente a toda la tripulación. ¡Dándole un beso, amigo! No me lo creo. Bueno, chicos, ya pudieron ver que soy un buen azafato, amigo. Puedo salvar a la gente, salvé un montón de vidas y encima me pongo a limpiar. Así que, chicos, quiero que dejen un like para más y así traemos más episodios del azafato de Goboom. Y nos vemos, cracks, en el próximo video. Mira, Bumi, ven. Creo que ya llegamos al final del video. Igualmente, por ahí alcanzo a ver otro más. Si quieres, puedes darle click y podemos ver ese video. O también ahí hay un planeta. En ese planeta creo que te puedes suscribir al canal de Dego. Y puedes ser un Bumi como nosotros. Así que puedes ver el video o suscribirte al canal.